Entré en junio del 94 con la Constituyente. Cumplía mi horario en la cafetería de Planta Baja. Cuando terminaba mi horario a las 7 de la tarde, me iba a la residencia a atender la cena de los Constituyentes. Y estuve encargado de la residencia 13 años. Mi función acá, si bien no es tan específica como en la residencia, que es mucho más gastronómico, acá lo que hacemos es básicamente atender todo lo que es el área de servicio. Las cafeterías, los eventos, la limpieza. Mayordomía acá es un área de control. La residencia era más que un trabajo, una familia. Los cumpleaños nuestros los pasábamos con nuestros compañeros de trabajo, porque pasamos tantas horas juntos, tantas horas juntos, que éramos familia. Mi señora, Gabriela, que hace 25 años estamos casados, y esa entiende perfectamente cómo es el trabajo. Porque este trabajo, si no tenés una compañera que te sigue al ritmo, esto es muy difícil. Había días que mi mujer me tenía que... semanas. Que mi mujer me tenía que traer los chicos al trabajo para que los viera. Porque cuando yo me iba, ellos estaban durmiendo. Y cuando yo volvía, estaban durmiendo. Entonces nunca los podía ver despiertos. Entonces cuando los extrañaba, le decía... Y me hacía algún lugarcito, le decía que me los trajera al trabajo para verlos. Y a mí la cámara me ha dado prácticamente todo lo material y todos los amigos. Yo a veces digo, no... ¿Cuándo me voy a jubilar para irme? Pero cuando te pones a pensar qué harías, se hace difícil no tener en tu vida todo esto.